Pudas hamburguesas, pero ahorita la vamos a buscar y ya estamos aquí Ay pinche hijo de su pinche madre Hey que onda amigos, que show, que rollo, de hoy estamos ahorita en Atlacomulco Vamos a irnos a Santiago, pero nos vamos a ir mañana, nos vamos a quedar hoy aquí Vamos a grabar un poco de lo que hay aquí en Atlacomulco Ahorita si podemos vamos a visitar el dron, nada más voy a ver que no haya palomas Y pues nos vamos a ver aquí mañana en la tarde, vamos a llegar aquí con los peregrinos Y nos vamos a quedar aquí a dormir Pues nada ahorita vamos a recorrer todo aquí a Atlacomulco, nos vamos a quedar a dormir aquí Y de paso vamos a ver que comemos, que buscamos para comer Y pues nada les voy a dejar un poco de lo que vamos a grabar el día de hoy Y pues vamos a ver que encontramos Ahorita queríamos echar a volar el dron amigos Pero aquí en la iglesia hay un chingo de palomas Y ustedes saben que las palomas atacan el dron Caminando por Atlacomulco de noche amigos Quería ir por unos taquitos pero ya no hay amigos Vamos a ver que comemos Ahorita vamos a buscar en donde comemos Bueno amigos pues ahorita venimos de la terminal Venimos caminando hacia el centro, creo que aquí es el centro Aquí está la iglesia y está Saludos acá al garnalito que mandó saludos ¿Cómo se le llama esta chuba? Acá donde dan el grito la municipal creo Y pues vamos a buscar que comer amigos Vamos a buscar unos taquitos A ver que nos chingamos Y también una chelita, nos vamos a chingar una chelita Para relajarnos Se están poniendo un templete ahí No sé que vaya a ver Acá hay hamburguesas Allá no se caiga tacos Tacos, tacos, tacos Tacos, tacos Vamos a ver, a ver acá Es como postres, ¿no? Hamburguesas Yo quiero unos taquitos Neta Hay unas otras hamburguesas Postres Acá hay taquitos Hamburguesas Vamos a dar la vuelta y ahorita vemos que show Pero ya vi tacos Tinas, atoles En la mayoría son puras hamburguesas Yo, ¿dónde vi tacos? Hamburguesas Bueno amigos, pues ya encontramos dónde comer Casi todo lo que venden son hamburguesas A mí me mandaron unos taquitos Vi un puesto de tacos Regresé y ya no lo vi Porque vi puras hamburguesas Pero ahorita la vamos a buscar Y ya estamos aquí Ah, pinche hija de su pinche madre Ahorita vamos a pasar a comer Porque la neta ya hace hambre Ahorita el aire me acabo de tomar el celular Está fuerte el aire amigos Pues vamos a comer Bueno amigos, pues ya encontramos los taquitos Acabamos de pedir cuatro de suadero Y pues vamos a comer Porque pues la noche es larga Y todavía no me chingo mi chelita Bueno amigos, acá Nos están preparando No me quiero mentir porque hay gente Y están Están comiendo Este puestecito está aquí al lado de la iglesia Y pues aquí vamos a chingar los taquitos Mira, chido caralito Y ya nos los dieron Bueno amigos, ya me dieron los tacos Y pues puse el tripía Porque pues no Como nadie anda conmigo Pues ya solitos Tan grandes, eh Vamos a probar a ver qué tal Me dieron nuestro cebollín Y todo el show Y pedí tres Porque pensé que eran tortillas chicas Y iba a pedir cinco Están chidos amigos Y pico un poco la salsa Ya saben Están aquí al lado de la iglesia Vamos a terminar de comer Y ahorita les seguimos grabando Y entonces carnalitos Voy a poner la cámara bien lejos Bueno, no tan lejos De aquí la veo Pero Seguir comiendo Y ahorita les grabo Y la neta Sí están buenos, eh Voy a dejar el celular bien lejos Deja, voy a poner ¿Cuánto debo carnalito? Fuera de los tres de suadero No carnalito Gracias Listo carnalitos Terminamos de comer Nos regalaron una tarjetita Y nos pusieron ahí como Como un sello Después de los Después de que llenas los cuadritos De las veces que hayas venido A comer dicen que te regalan Uno de los productos Que vienen marcados aquí La neta Muy buenos tacos Recomendado Y está ahí Al lado de la iglesia Por acá vamos a andar Mañana igual en la noche Cuando vengamos con los peregrinos Y pues Recomendado amigos Digo Tengo sed y quiero Una chelita Bueno amigos Pues ya nos chingamos Los tacos de suadero Aquí atrás La neta Estaban chidos Ahora ya nada más Estoy buscando Donde poder Chingame una chelita Para relajarme Para Para el desestrés Ya saben Soportando la tóxica Toda la semana La neta Me lo merezco Pues vamos a Bueno amigos Pues ya Ya terminamos De comiendo Los taquitos Pues nada Ya comimos La neta Los tacos Chidos Pues nada De las aventuras De la Lexo Ya saben Por ahí Tirando el rock and roll Bueno amigos Pues llegamos Aquí al Nos vamos a quedar En un hotel Pues para pasar la noche Porque dicen que hace mucho frío Pues nada Es un hotel Un partito chico Dos camas individuales Porque ya no había cama Ahora les voy a hacer El room tour Arrelax Ven amigos Es un cuartito chico Dos camas individuales Porque ya no Me dijeron que ya no tenían Para una sola persona Tiene su mesita de noche Espejo Ahí estoy yo Aquí vamos a pasar la noche amigos Aquí nos vamos a quedar Después vamos Ustedes van a ver A donde vamos Pues nada No tiene nada En especial El cuarto Acá tenemos La ventana Acá Muchos van a saber En donde andamos Y pues el bañito El bañito acá Su regarrera Esperemos Hay agua caliente Para hacernos un baño Y ya Se acabó El cuartito Ahí tiene su telecita Ahí Bueno amigos Pues hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado mucho Ya saben Si no es el Alexo Regalen un like Compartan Y sigan la página Del Alexo amigos Que soy yo Pues nada Nada más Nos venimos a documentar Un poco Hoy es sábado 12 de octubre Mañana es 13 de octubre Y son unos peregrinos Que van hacia la basílica A eso venimos a grabarlos Un poco Y pues Quise aprovechar Para documentar El viaje Y todo eso Pues nada amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Muchos de un like Y compartan Bye